y bueno chicos disculpen que no presente como generalmente acostumbro pero a partir de hoy voy a estar haciendo videos más seguido porque pienso hacer un especial de navidad así que quiero que esto sea como un poco más rápido primero les voy a presentar los materiales lo primero que vamos a necesitar son 3 cuadritos de madera que midan 15 por 15 centímetros si no encuentras de estos puedes hacerlos con cartón o algún otro material resistente pero generalmente estos los encuentras en las papelerías o en esos lugares donde venden cosas como para pintar o arte y esas cosas vamos a necesitar también papel decorado puede ser del diseño y color que tú quieras yo voy a utilizar este que me han preguntado mucho donde lo compro lo compré en una papelería pues normal lo único que hice fue preguntarle a la chava si tenía papel negro con lunares blancos y me dio este es como tipo plastificado espero que ustedes puedan encontrar pero la verdad no tengo idea como se llaman también vamos a necesitar dos fotografías o más no sé de cuántos cuadritos quieras hacer tu portarretratos también vamos a necesitar listón pintura para pizarrón y un pincel cinta doble cara y cinta normal y un gis lo primero que vamos a hacer es pintar uno de los cuadros y para eso voy a utilizar una bolsa de plástico en la parte de abajo para que no se manche mi mesa voy a agarrar cualquiera de estos cuadritos de madera o si lo vas a hacer de cartón pues de cartón y voy a pintarla con nuestra pintura para pizarrón ya que está pintada completamente la voy a dejar secar mientras eso se seca vamos a forrar las otras dos tablitas con el papel decorado y ahora sí vamos a utilizar la cinta doble cara tengo que empezar a ponerla por toda la orillita de preferencia por todo el contorno ya he borrado ambas piezas y ahora lo que voy a hacer es pegar las fotografías ya tengo pegadas las dos fotografías en las otras dos piezas y esta tercera ya está prácticamente seca así que ya las voy a pegar esta por ser la única que va a tener letras la voy a poner en medio y las vamos a pegar con el listón lo único que hay que hacer es voltearla de esta forma vamos a tratar de alinearlas perfectamente y nos vamos a ayudar a lo mejor con una regla para medir la separación de cada una de las piezas la separación mide dos centímetros en cada uno de los lados así que voy a cortar un poco de listón que mida alrededor de unos 4 o 5 centímetros para pegar estos pedazos de listón vamos a necesitar un poco de silicón líquido para que esto quede aún más asegurado voy a poner un poco de cinta sobre el listón voy a utilizar un poco más de listón para ponerlo en la parte de arriba con el listón voy a hacer una especie de arco y lo voy a poner justo en el medio esto también lo vamos a pegar con silicón y cinta como hicimos con las otras piezas y listo, ahora sí vamos a voltearlo para poder escribir y listo, así de fácil y rápido tenemos un portarretrato súper bonito ideal para ponerlo de decoración o para regalárselo a tu persona especial y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho si fue así dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos además te recuerdo que a partir de hoy empezamos con el especial de navidad por lo que deberías activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba video por aquí te voy a dejar mi instagram por si todavía no me sigues y el instagram del canal donde subo generalmente cosas sobre manualidades ahora sí, eso fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!